Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Si, que tu mirada aquí estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Pero es de no que acelere el ritmo Oye, ya, ya me estoy buscando ganas de suelar Me voy acercando que la titular Todos mis sentidos van pendientes y no Despacito, quiero brindarme en mi laberinto Quiero en las paredes de mi laberinto Para ser mi nuevo laberinto Despacito, quiero brindarme en mi laberinto Despacito, quiero brindarme en mi laberinto Para que te ofenda solo un laberinto Quiero bailar contigo Pero quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tu lugar favorito Déjame en mi laberinto Déjame no me faltar la zona de peligro Cuando me llaman en mi laberinto En Puerto Rico Los de los pisos en el Marolito Para que les vuelan a tu calorito Quiero brindarme en mi laberinto Másito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito A mí me lo desea, es uno peca a veces Pero bueno, yo tengo la pieza Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi voz, tu lugar es favorito Déjame sobrepasarme, sobe este peligro Hasta provocar tu rito, y que olvides tu apellido Déjame, déjame, dámelo, yo sé que estás pensándolo Déjame, 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 déjame Déjame, 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 quente te, caber Yo no tengo el rival, me no nos gide, viajes, Meteamente y tomoitsus Pasitos, pasitos, suave, suavecito, nos vamos pegando A poquito, a poquito, así como besas, con una buena cabeza Pero conocítonos, pasitos, pasitos a pasitos Suave, suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito Que eres que tu besas, que eres donde te besas Pero conocí esta, yo tengo la pieza Despacito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Hace que nos veis que yo tengo la pieza y con el vestido y con ropa y cabeza Despacito Despacito Ahí estuvo una petición que hicieron, claro que sí, tenemos aquí una lista de peticiones Y poco a poquito vamos tocándolas Complaciendo a la damita que vino a pedir esto y dice Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente Suave 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 Suave, suave, suave Cuando me besas me siento en el aire Por eso cuando te veo comienzo a besarte Y si me detienes, no me despejo De mi rico sueño, me levanto un beso suavemente Bésame, quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente Bésame, quiero sentir tus labios Besándome otra vez, besame suavecito Sin prisa y con calma A mí me prometo un mundo que me llegue el alma Ya no beso más ¿Qué sabe? La beso de su asintorada Es decir, suavemente Bésame, que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente Bésame, que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave, tu labios tiene Suave, suave, suave Beso y beso Suave, no lo encuentro Suave, beso tuyo Suave, suave, suave Beso tuyo Suave, suave Beso que anhelo Suave, suave Suave, suave Sabe, trato de escaparme Sabe, y me siento preso Sabe, besa, besa Sabe, besa, besa, besa Dame otro rendido Sabe Sabe Sabe, besame Sabe, besa Dame otra vez Sabe 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 Dulce Sabe 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 Bésame Quiero Solamente Yo te pido Una cosa quiero Bésame Suave Música Bailemos la cumbia Con mucha ricura Bailemos la cumbia Prendiendo las velas Bailemos la cumbia Con mucha ricura Bailemos la cumbia Prendiendo las velas ¡Sabor! ¡Ajá! Bailelo, bailo ¡Cumbia! ¡Ajá! La cumbia del infinito Ya se escucha en todos lados Ya la baila lentecito Y también en los morados La cumbia del infinito Ya se toca en todos lados Si quieres moverte rico Ven y baila aquí a mi lado ¡Sabor! Bailemos la cumbia Bailemos la cumbia Con mucha ricura Bailemos la cumbia Prendiendo las velas Prendiendo las velas Bailemos la cumbia Con mucha ricura Bailemos la cumbia Prendiendo las velas ¡Qué sabor, qué sabor, qué sabor, qué sabor! ¡Y esta es la cumbia del infinito! ¡Y de aquí hasta el infinito! ¡Cumbia! Ahí estuvo, claro que sí Bueno, con esa petición de los ángeles azules Así que, complaciendo Vámonos con algo más rico Y dice ¡Ajá! Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre hasta el fin Mi corazón Está ya por tu amor Y tú que crees Que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas No ha cambiado en nada Y tú te vas 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 Dentro de mi recuerdo por haberme hecho llorar Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que te dejan alcanzar Y ya verás que yo que lo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches en la historia que nunca tiene final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Gracias, muchísimas gracias. Y recuerden también que si ustedes quieren una business card, bueno, todavía tenemos ahí algunas fechas para este año. Pueden venir a pedir una tarjeta o también pueden aquí con Gloria, a nuestra izquierda está aquí sentadita, es la que nos trae, nos lleva y apartó las firmacontratos y todo. Así que ya lo sabe, vamos con más saborcito. Ok. Vamos a complacer con una petición que nos han venido a pedir aquí con esta canción que se llama Caminos de Michoacán y dice... Que la baile el que la pidió, a ver dónde sale el que la pidió. Que la baile. ¡Oye! Marito, donde te hallas, ¿con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, no más por ti preguntando Me dieron razón que andabas en la tierra michoacana Que de la piedad viajabas al rumbo de la... Te dieron cuando paseabas por esa mora y nueva historia Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando Si saben en dónde estás, por qué me la están negando Díganle que ando en Saguayo y voy Pa' ciudad de Isla de Go Yo te seguiré buscando en esta tierra tan bella De Sintacuaru a Huétamo, de Aparcigana Morelia Ya me sueño acariciando esa carita morena A Uruapan iré a buscarme, sacanparo y pedermales Pátzcuaru y Villa Escalante, también Ario de Rosales A ver señor encontrarte para remediar mis males Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando Si saben en dónde estás, por qué me la estás negando Díganle que ando en Saguayo y voy La ciudad de Isla de Go Bueno, ella estuvo complaciendo Complaciendo con Caminos de Michoacán, ya sabe ¿Qué más quieren que toquemos? Salsa, merengue, cumbia, rock en español Salsa Salsa, dicen, ok Ok, una salsa maestro Una salsa colombiana Ahí está, ahí está Ok, vámonos complaciendo con salsa What? Reggaetón Reggaetón, reggaetón, reggaetón Scooby-Doo Pop-Pow, de seguro Vamos con una salsa bonita para todos ustedes Algo Rico, desde Colombia Y dice así Cali, bachanguero Cali, luz del nuevo cielo Cali, bachanguero Cali, luz del nuevo cielo Que romántica luna Que romántica luna Que luce lo que es pleno Que ruido en tu barrié La mujer que no quiere Cali, bachanguero Cali, bachanguero Cali, luz del nuevo cielo Cali, bachanguero Cali, luz del nuevo cielo Y por eso que espero Que los días que le doy Que tuve mi ausencia Sabes bien que no me da Que todos los sentidos con tus sentidos Si tuvieras la pena que un día sentí Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Que todo el mundo te mime Que todo el mundo te mime Se lo solto y pa' que mires No voy, 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 voy Y por miles No voy, 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 voy No voy, voy, voy ni por miles. Jugaste con el pancuano, adorado de mujeres simpan, a ver y que tarde a ganar, aquí no se puede empatar. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, se lo suelto y pa' que mires, no me voy más ni por miles. Barranquilla, Puerta de Oro, París Nacional, Nueva nota, pinta del mundo, que el cielo termina, te cursa. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, se lo suelto y pa' que mires, no me voy más ni por miles. Niña, siento tu aroma, cualquiera busco razona, que tarde hasta aquí señores, señores, lo demás soy lo más. ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí! ¿Te la vas a cantar? ¿Te la cantas? ¡Oh, pues! Bueno, pues. Te van todos. Pero por lo menos la vas a bailar, ¿no? Que la baile. La va a bailar, claro que sí. Vallenato también. Aquel muchachón quiere vallenato. Pero vamos. Algo rico. Algo rico. Apachoso. ¡Escándalo! Para la bella dama. ¡Nos invitamos a bailar esta noche! Y esto no se dice... Así. ¿Y dónde está la parejita? ¿Dónde está? Ahí anda la novia. Ahí andan ahí, bien ocupados. Ahí los andan felicitando y todo. Así es. ¡Qué bonita noche! ¡Qué bonita noche! ¡Vámonos con esto que suena así! Poco a poco estamos complaciendo. ¡Buenas complacientes a todos ustedes! ¡El de Vito! ¡Uepa! ¡Ey! En un pueblo olvidado no sé por qué En el pueblo lo llamaba Negro José Amigo Negro José Yo te digo por qué sé Amigo Negro José Muchachos bailan esta cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera Que se baila, se abrazona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona La bailar en Santa Marta La bailar en toda la zona La cumbia cienaguera Que se baila, se abrazona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona La bailar en Santa Marta La bailar en toda la zona La cumbia cienaguera Que se baila, se abrazona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona ¡Epa! ¡Esta es la cumbia pa' bailar! ¡Esta es la cumbia pa' gozar! ¡Esta es la cumbia pa' bailar! ¡Esta es la cumbia pa' gozar! Amaneciendo, amaneciendo El día de tu santo Que venga la novia mía Amaneciendo, amaneciendo Que se pares los ancochos Y griten cuatro gallinas Amaneciendo, amaneciendo Que se pares los ancochos Y que estén tan caravillas Amaneciendo, amaneciendo ¡Epa! ¡A mitä! ¡Epa! ¡Epa! Carmen, sí, para volar y gozar esta noche Baila, 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 baila Carmen, se me metió en la caberita La pistola y la tarjeta que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte La pistola y la tarjeta que tú me regalaste Carmen, muy dentro de mi pecho Carmen, sí, para ti y en la tarjeta Carmen, sí, para mi vida Tú y en la tarjeta Carmen, sí, para mi vida Y en la tarjeta Era la piragua de Guillermo Jujillo Era la piragua Era la piragua Era la piragua Era la piragua ¡La piragua, la piragua, la piragua, la piragua! ¡Era la piragua de Guillermo Cumbillo! Era la piragua, era la piragua, era la piragua de Aguilar La piragua, la piragua, la piragua Para todas las colegas de la gacha, a su barba, con azúcar barba Hoy te he visto, con tus libros caminando, y tu carita de coqueta, porque te alas de mi amor Tú sonríes, sin pesar de olvidarte, solo por ti estoy sufriendo, porque te alas de mi amor ¡Colejuala! ¡Colejuala no sea esta coqueta, colejuala me dimen que sí! Colegiada, colegiada, colegiada linda, colegiada Colegiada no se está coqueta, colegiada me dime que sí Chabelita, chabelita ¡Fuega! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela, Chabela! Tú sabes a lo que sabes ¡Ay, Chabela, Chabela! Tú sabes a lo que sabes ¡Dame gusto, Chabela! Contigo quiero enfiestarme ¡Dame gusto, Chabela! Contigo quiero enfiestarme Nos vamos mañana, Chabela Para la Sultana Nos vamos mañana, Chabela Para la Sultana Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Para la Sultana, la tierra de la alegría Para la Sultana, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chabela Para la Sultana Nos vamos mañana, Chabela Para la Sultana Rumba 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 ¡Se acabó! Es la cosa, fuerte el aplauso que lo escuche bonito, muchísimas gracias gracias, 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 muchísimas gracias